A continuación, Ciencias, Salud y Medio Ambiente, segundo grado. Ciencias, Salud y Medio Ambiente, segundo grado. La reproducción en animales o bovivíparos. Hola amiguitos, soy Orlando. Hoy vamos a aprender un tema sobre la reproducción de animales. Una reproducción diferente a la que vimos la semana pasada. Ya hablamos sobre los animales vivíparos y ovíparos. Hoy es el turno de hablar de los animales obovivíparos. Sí, ovovivíparos. El nombre es un poco largo y complicado, pero con la práctica lo irás conociendo mejor. Estos animales crecen y se desarrollan dentro de huevos, los cuales la madre mantiene al interior de su cuerpo, y que nacen directamente del cuerpo de la madre cuando ya están desarrollados totalmente. Los reptiles son un grupo de animales que lleva mucho tiempo sobre la Tierra. Hubo un grupo que dio origen a los grandes lagartos, conocidos como dinosaurios. Otro grupo de reptiles tiene parentesco con los mamíferos. Las aves son parientes directas de los dinosaurios. Por eso, algunos investigadores consideran a las aves parte del grupo de los reptiles modernos. Aparte de todas estas cosas interesantes, los reptiles son el grupo de animales que presentan los tres tipos de reproducción, es decir, vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Y más interesante aún, es que su reproducción y gestación se ve afectada por las condiciones del ambiente. Si está frío o si está caluroso, si viven en un lugar casi a nivel del mar o en un lugar alto y otras condiciones más. Las condiciones del planeta en donde vivimos son muy cambiantes. Hay lugares con frío, hay lugares con calor, hay lugares en donde llueve mucho y lugares en donde llueve muy poco. Estas condiciones son factores que afectan a los animales y que afectan en diferentes formas su reproducción. También los animales pueden hacer frente a estas condiciones cambiantes. Aquellos que logran adaptarse a esas condiciones de frío, de calor, de humedad o de sequía, son los animales con más éxito para reproducirse. Y de hecho, la reproducción de los animales tiene mucho que ver con el éxito de su crecimiento en población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un animal como los ovovivíparos tiene esta clase de reproducción, puede llegar a ser exitoso en un lugar determinado por proteger sus crías dentro del cuerpo de la madre. Y esta condición de ovovivíparos lleva mucho tiempo en la tierra y aún es muy efectiva y exitosa para muchas especies. Los ovovivíparos son como una clase de combinación entre la reproducción de los vivíparos con los ovíparos. Ahora veamos algunos ejemplos de estos maravillosos animales ovovivíparos. Comencemos con la manta raya. No es manta a raya, aunque si lo vemos bien, este pez pareciera una manta flotando en el agua por la forma de sus aletas. Es un pez muy grande con aletas muy anchas y vive en las costas de nuestro país. Este pez puede criar una a dos crías cada vez que se reproduce. Es muy interesante verlo nadar. También vamos a hablar de la boa constrictor. Esta es una clase de serpiente que nuestros padres y abuelos la conocen comúnmente como mazacuata. La mazacuata o boa constrictor puede llegar a crecer mucho en longitud. O sea, puede ser bastante larga, entre un metro y metro y medio, dependiendo de la especie. La hembra siempre es más grande que el macho. Los colores varían entre blanco y rojizo. También pueden haber algunas de color café o marrón o también grises. Y esta mazacuata o boa constrictor también está presente en nuestro país. Otro ejemplo son algunas especies de tiburones. Por ejemplo, el tiburón blanco, que es un pez de gran tamaño, y que también puede nadar por mucho tiempo o más bien durante toda su vida. Porque si deja de nadar, no puede respirar. Así que se mantiene nadando todo el tiempo. Aquí en El Salvador existe un tiburón que se llama pez nodriza y que también es un ejemplo de ovovivíparo. Luego tenemos a los caballitos de mar o hipocampos. Estos también son peces, pero tienen un cuerpo muy modificado. Esas modificaciones nos hacen ver que el pez más bien pareciera la cabeza y el cuello de un caballo. Sin embargo, es un pez con sus aletas y con su vejiga natatoria. Lo interesante del hipocampo o el caballito de mar es que la hembra pasa sus huevos al interior del saco del macho para que sean fecundados ahí y es el macho quien los cría dentro de su saco. Al final de algunas semanas, dependiendo de la especie, el macho libera de su saco a todas sus crías ya formadas y ya desarrolladas mediante contracciones. Esto hace que el pobre padre termine muy cansado y que todos sus hijos sean liberados al océano. Hay una especie de pez pequeñito que es ovovivíparo y lo encontramos en muchos ríos de nuestro país, aunque también podemos encontrarlo en barriles y pilas de muchas de las casas de este país. Hablamos del pececillo conocido como chimbolo. ¿Lo has visto alguna vez? Este aliado de la caza, por su cualidad de comer larvas de zancudo o mosquito, también tiene la ventaja de requerir cuidados muy básicos para vivir. Basta que lo coloquen en un recipiente con mucha agua limpia y que haya larvas para poder comer. Además, este resistente pez también soporta ciertas cantidades de cloro que se utiliza para potabilizar el agua que llega a nuestras casas. Y es por eso que funciona como una buena mascota y muy útil para controlar la plaga de los zancudos. Hemos visto que los animales ovovivíparos tienen muchas capacidades y una de ellas es adaptarse a muchos climas y condiciones cambiantes. Con frío, con calor, con mucha humedad, con poca humedad, a lugares altos o a lugares bajos. Todas estas condiciones cambiantes son a las que los ovovivíparos han logrado superar. El estar dentro de un huevo, desarrollarse de él y a la vez estar en el interior del cuerpo de la madre le ha dado a los ovovivíparos una doble protección. Aparte de protegerlos contra las condiciones ambientales, que podrían ser adversas muchas veces, también los protege contra los depredadores. ¿Qué son los depredadores? Bueno, son animales que buscan comerse a las crías de ciertos animales que son ovovivíparos. Sin embargo, el estar protegidos dentro del cuerpo de la madre evita que esto suceda en muchas ocasiones. En estas dos semanas hemos aprendido mucho sobre la reproducción en animales. En primer lugar, hemos aprendido que existen tres tipos de reproducción. Los vivíparos, los ovíparos y los ovovivíparos. Son nombres largos, pero que con la práctica los irás conociendo mejor. También hemos aprendido que estos tres tipos de reproducción le brindan a todos los animales protección contra diversas condiciones que son peligrosas o contra depredadores. También hemos aprendido que los ovovivíparos tienen una forma de reproducción que sería como una combinación entre la reproducción de los vivíparos con los ovíparos. Hoy hemos aprendido muchas cosas interesantes sobre el tema de reproducción en animales. Ahora te toca a ti. Contesta falso o verdadero de acuerdo a las siguientes preguntas que verás a continuación en tu pantalla. Comencemos. Pregunta número 1. Los animales ovovivíparos se desarrollan dentro de los huevos que se mantienen al interior del cuerpo de la madre. La respuesta es verdadero. Pregunta 2. La reproducción de los animales ovovivíparos puede considerarse una combinación de la reproducción de los vivíparos y ovíparos? La respuesta es verdadero. La respuesta es verdadero. Pregunta 3. ¿Los animales ovovivíparos nacen de huevos que su madre pone en nidos? La respuesta es falso. Pregunta 4. La vaca, la gallina y el perro son ejemplos de animales ovovivíparos. La respuesta es falso. Pregunta 5. La mazacuata, la mantarraya y el caballito de mar son ejemplos de animales ovovivíparos. La respuesta es verdadero. Muy bien, amiguitos. Hemos aprendido muchas cosas sobre la reproducción de los animales en estas dos semanas. Espero que hayas aprendido palabras nuevas como vivíparos, ovíparos y la nueva que vimos hoy, ovovivíparos. Desenrollando la lengua y diciéndolas muchas veces podrás manejarlas y podrás repetirlas con éxito. Hasta aquí llegamos lamentablemente con este tema para esta ocasión. Sin embargo, espero que hayas aprendido muchísimo y también te hayas entretenido muchísimo con este tema. Te espero también en la próxima ocasión siempre en este tu espacio aprendamos en casa.